Que no se acabe el mundo, que aunque damos gente para darle vida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Abrázame para que todos sepan sin decirles nada Que queda mucho amor, que queda mucha fe, que el mundo no se acaba Gracias por ver el video Gracias por ver el video